bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más estamos aquí con Ismael el señor Isma Navarro que nos trae un ejemplito para visualizar cómo son los cambios en la gestión de estado que es lo de la gestión de estado y empezar a adentrarnos en ese mundo que puede ser que hasta ahora hayamos asumido al menos en mi caso como gestión de estado en el front es igual a redax o es igual a vuex y en verdad hay un montón de alternativas así que antes de evaluar eso Isma que es la gestión de estado en el front porque es un problema a resolver cómo lo afrontamos esto y qué particularidades tiene porque hay como mucha terminología que si shadow dom que si virtual dom cuéntame un poquito ubícame que soy un backend perdido en este mundo de frontend vale vale pues vamos mira yo preparo aquí un ejemplito que te voy a enseñar para que veamos un poco la gestión de estado pero antes de entrarnos aquí a toquetear cosas vamos a hablar un poquito así de introducción de gestión de estado que es la gestión de estado pues yo no sé si tú te acuerdas cuando cuando yo estudié el ciclo formativo y tal me acuerdo que me enseñaba que si las páginas web estáticas las páginas web dinámicas que eso era cuando podríamos decirlo un poco lo viejuno cuando el servidor pintaba y llegaban los datos y luego llegaron las spas que fue rollo la revolución empezó con angular y tal entonces como que todo cambió de repente pasamos de tener una web que pintaba los datos desde el servidor y no tenía mucha interacción del usuario y luego ya fue pues maravilla fantasía arco iris ya empezamos a poder el usuario a tocar botones interacciona añadir cosas y al final todo eso en realidad era que estábamos gestionando un estado y que la aplicación frontend lo que tenía que encargarse era de representar ese estado entonces podemos decir que pasamos un poco de tener una gestión de estado en el backend que simplemente se cargaba o pintaba a empezar a tener que controlar un estado en el frontend y tener que hacer cosas con él entonces aplicaciones spa como han dicho single page application mucho más ricas donde van sucediendo toda una serie de cosas y parece que la experiencia es mucho más unificada en esa propia página no es del rollo envío el formulario me redirecciona otra página diferente que tiene que renderizar toda la página sino que era como mucho es como mucho más de bisturí de decir oye solo esta parte en la que ha cambiado a consecuencia de mi interacción entonces hay muchas optimizaciones dividido a la riqueza que está adquiriendo el front desde hace ya años con lo cual ahora sí creo que empieza a contextualizarse la necesidad así que tiremos para adelante señor cuéntame está entonces en este contexto en el que vamos a hablar de react surge estos términos surge el tema del virtual don que básicamente el virtual don de hecho mira te lo voy a enseñar lo que es el virtual no vas aquí un poquito más chiquito aquí tenemos una web que sería una página normal de react aquí tenemos un contador que va sumando una lista que vamos añadiendo y el virtual don es esta cosita que voy a mostrar cuando pintamos aquí y básicamente es como react tiene en memoria un árbol en el que tiene almacenado la estructura de la web que va a pintar entonces toda esa estructura que te fijas aquí tenemos que tenemos un dip que tiene este style de display flex tenemos que tiene a su vez una serie de hijos que es otro dip que tiene tanto hacer el virtual don es esta estructura en la que vamos almacenando todos los nodos que vamos a pintar en esta web en qué momento entra en el juego el virtual don es decir por qué necesito yo saber qué es esto del virtual don y para qué me va a ser útil en mi día a día de desarrollador full stack de unicornio pues como habrás escuchado más de una vez siempre se dice lo típico de que pintar los cambios en el don son costosos no son caros no son algo que afecta el rendimiento ya que sería como ese punto en el que estamos haciendo que el browser vuelva a renderizar cosas y tal entonces el virtual don entra en juego en el momento en el que el mecanismo que tiene react para que estos cambios no sean tan costosos en lugar de cada vez que un cambio de estado y volver a pintarlo todo que podríamos decir que sería una alternativa lo que hace es que busca cuáles son los cambios que ha habido en ese virtual don y sólo renderiza esos cambios entonces mira para enseñarte esto hay una una tool muy buena que tenemos aquí en las herramientas de chrome esto que si bueno si abrimos aquí f12 abrimos las developers tools en more tools tenemos rendering y aquí en rendering pues tenemos varias opciones y una de esas que estamos aquí tapándola un poquito pero bueno se ve aquí es pain flashing que lo que hace es que va a parpadear las áreas que se están repintando entonces si nosotros nos fijamos aquí tenemos este virtual don que ya te pinta ya te pinta hasta la scroll bar en verde sí 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 es muy bueno muy bueno entonces mira ya que lo enseña voy a hacer así un poquito para que veamos mejor la parte que nos interesa si te fijas ya está repintando todo porque al haber hecho esto más grande entonces nosotros tenemos una un uele con una serie del isiten que es lo que react tiene almacenado en este virtual don que es lo que pasa cuando añadamos un nuevo ítem no está repintando todo está repintando sólo un nuevo ítem porque si volvemos a pintar este virtual don veremos que lo que ha hecho es añadir otro ítem virtual de entonces real lo que tiene un proceso de consolidación que se llama en el que detecta qué cambios ha habido entre la versión anterior del virtual y la nueva y se encarga de sólo pintar esos elementos nuevos en el don y no tener que pintarlo todo ahora empiezo a entender esas características particulares de cuando salen nuevos frameworks en javascript que es como ven a día desde el lanzamiento del último framework javascript y está ese tipo de coñas que nos hacen brome que nos hacen gracia pero el que de cuestión están que sí que hay conceptualmente diferencias porque por ejemplo se habla siempre de que oye view y react al final conceptualmente son lo mismo a pesar de que a nivel de pues las plantillas en vez de ser jsx son con html enriquecido pero luego llega un svelte que dice no no yo de virtual doma a mí no me hables entonces al final ahora estamos entendiendo en qué se basan esas diferencias entre los distintos frameworks y qué ventajas y ventajas puede tener usar uno u otro me mola cuenta además y además esto también súper interesante para entiendo de bugar al final las aplicaciones frontend del rollo oye estoy haciendo repintados innecesarios cuando hago ciertas peticiones a mi backend para obtener ciertos datos lo que sea mola 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 más cositas aquí ya entramos este podríamos decir que es un poco el funcionamiento alto nivel porque luego ya tenemos otros procesos de optimizaciones no al final como todo proceso se puede podemos partir de esta primera base en la que simplemente estamos pintando las cosas y se hace como es este tipo entre el estado anterior y el estado nuevo y luego ya empieza a entrar procesos de optimización en los que por ejemplo en el caso mira vamos a pasar el código y lo vamos a ver mejor que tengo aquí el código del ejemplo entonces mira es muy simple tenemos esto de aquí es la movida que me he inventado más o menos para pintar el virtual don que es usando el test render de react y este es el componente sino no hace falta que profundizamos en esta parte si queréis podéis verlo en el ejemplo que tenemos en jihad por cierto que estamos publicando este es el primer vídeo del curso de gestión de estado en frontend que estamos publicando de tecole tv gracias también a la colaboración con ricardo borillo que ha preparado todo un material que analizaremos a lo largo del curso pues viendo un poquito señor isma cosas de hotel que si en ridas y todas las alternativas un poco a ese ecosistema y qué particularidades tienen lo habéis estado preparando mano a mano qué tal qué podemos esperar del curso pues podemos esperar un curso muy bueno si tienes ganas de entrar en los detallitos y las alternativas de la gestión de estado en ríac y no sea todo redux hablaremos de redux veremos cómo configurarlo cómo trabajar con él pero también veremos que tampoco tiene por qué ser la solución a todo y empiezan a hacer otra alternativa entonces la verdad que un curso bastante interesante que vamos a ver todos los detallitos que podemos tocar en ríac para gestionar el estado muy rico sigamos con el ejemplo decías primero ubícame un poquito señor isma por favor ahora mismo que estamos viendo este archivito es el que levantó la aplicación real y que era lo del print note a pesar de no entrar en detalles de implementación y que tengo que entender de esto pues aquí lo que bueno lo que yo quiero que entendamos tenemos como hemos visto mostramos un contador de número y una lista de números y lo que estamos hablando era de cómo react usa unos procesos también de optimización de a la hora de pintar este virtual don porque por ejemplo aparte de esta vista alto nivel de cómo funciona el virtual don cuando nosotros por ejemplo pintamos una lista que tenemos aquí este componente que hemos hecho aparte vemos que tenemos este aquí y está aquí es como una propiedad especial que usa ría que le que sirva ría para identificar un elemento desde dentro de ese virtual don y esto para qué sirve esto sirve porque por ejemplo nosotros tenemos una lista podríamos reordenarla imagínate una lista drag and drop empiezas a mover ítems si no tenemos está aquí que sería un identificador único podría que en realidad no puede identificar esos elementos porque a ti te llega que tiene una lista de nodos ahora mueves un nodo y pero dónde pasa dónde está qué hace tendría que volver a pintar la lista eso sería eso es justo lo que no queremos hemos dicho que queremos evitar tener que volver a pintarlo todo no efectivamente entonces ya vemos como realmente react y una serie de pero aparte de este proceso de consolidación de una serie de procesos de optimización en los que intenta ser cada vez más eficiente a la hora de consolidar el virtual don y pintar la menor parte posible de este don volver a pintar yo como usuario de ría que quiera hacer las cosas bien que quiere ser un ciudadano ejemplar qué consideraciones tendría que tener en cuenta a la hora de definir los valores de estas keys de ría que es decir entiendo que tienen que ser primero claves que sean únicas entre todos los elementos de la lista pero hay algún otro tipo de aspectos a tener en cuenta más allá del hecho de que no se repitan para no volver a lo no volverlo carrián de que se piense que dos son el mismo elemento o básicamente lo que tú has dicho eso es lo que hay que tener en cuenta la la conseja lo que se aconseja por ejemplo si es una lista de datos que es carga del vaquen y tienes una id pues usa la id y lo que hay que evitar que ahí también sería golpe en la mano si hacemos aquí un map que un map nos llega el ítem y un índex no uses el índex es decir justo lo que hay que evitar es usar el índex de este map porque si tú pones el índex que va del 0 al 10 y luego reordenar la lista va a seguir yendo de 0 al 10 y lo vas a machacar y react se va a hacer el lío entonces la idea es usar algo que sea único pero no tiene que ser único en toda tu web como si fuera una id de una propiedad de un atributo de html simplemente único en esa lista perfecto señor más cositas estamos aprendiendo con el señor imá de navarro cuéntame entonces simplemente esto y por ya lo último mostrar esto que tenemos aquí lo que haría sería pintar este virtual dom que simplemente lo estamos metiendo en memoria como gestionando el estado lo iremos viendo poco a poco aquí estamos usando hooks y estamos mostrándolo en aquí en la izquierda de nuestra web y dicho ya por terminar simplemente esto es cómo funciona el estado es decir da igual lo que usamos da igual que usamos redax da igual que usamos hooks da igual que usamos react query y el hotel rico y a alto nivel como funciona la gestión de estado entre ya es este proceso ya le va a tener un estado va a comprobar la diferencia en este virtual dom y va a encargarse de consolidarlo independientemente de la herramienta que usamos vale pero entiendo que el estado al final derivado de lo que decíamos al inicio de este vídeo por cerrar ese circulito decíamos ostras las aplicaciones son mucho más ricas a día de hoy en el frontend hay el concepto de componente ya más que asentado en la industria donde pues cada componente va a tener para necesitar ciertas partes de ese estado también se habla mucho de redax como antipatrón por ser una gestión de estado centralizada que cualquiera puede ir y toquetear ahí las cosas o lo que sea recuerda un poco al lecho de singleton pero también es verdad que esto es como frena javi que hay muchas cosas más ahí estoy teniendo un cacao mental cuéntame un poquito por dónde van los tiros pues si quieres en el próximo vídeo podemos ver qué alternativa y cómo evolucionó a la gestión de estado en react y hacemos un poco de introducción de lo que veremos realmente en el curso perfecto pues vámonos vamos a ver el histórico la evolución de gestión de estado en react nos vemos hasta ahora hasta pronto